Audiovedabase.com presenta Sri Chaitanya Charitambhita Adilila Capítulo 5 Texto 141 Traducción y significado por su divina gracia Asevaktivedanta Swami Prabhupada Gaisila Prabhupada ¿Cuál es el valor de un trono para Sri Krishna? Los señores de los diversos sistemas planetarios aceptan el polvo de sus pies de loto sobre sus cabezas coronadas Ese polvo hace sagrados los lugares santos Y hasta Brahma, Shiva, Lakshmi y yo mismo que somos porciones de su porción plenaria llevamos eternamente ese polvo en nuestras cabezas Significado Cuando los Kauravas para adular a Baladeva y lograr que se hiciese su aliado hablaron mal de Sri Krishna el señor Baladeva se enojó y pronunció este verso Bhagavatam 10.68.37 el baldeva un artículo de la tuya